Quiero cantar esta canción contigo Tan fuerte que llegue a todo el mundo De lo que veo y ves por la TV Y las radios que nos informan ¿Y tú, hermano, qué haces por el mundo? ¿Por qué ignoras lo que sucede? De la naturaleza que poco a poco se está destruyéndose De la naturaleza que poco a poco se está destruyéndose Ay, la tierra Poco a poco a poco se destruirá Ay, nuestro mundo Poco a poco a poco llegará a su fin Ay, de las flores Poco a poco a poco se marchitará Ay, de las aves Poco a poco a poco ya no cantará Ay, de los niños Poco a poco a poco ya no jugarán Ay, de ti, de mí Poco a poco a poco llorarán Amigo, amiga Amigo, amiga Te quiero hacerte una simple pregunta ¿Qué haces por nuestro planeta? ¿Acaso actuamos como unos ignorantes y egoístas Que a diario destruimos y contaminamos Para dejar este a los nuevos seres que vienen Y pensar que los delfinas y las flores más lindas Y las aves Poco a poco desaparecerán Y pensar que tus hijos y los míos No jugarán más Entre la bella naturaleza Más los espera, sí, la tristeza Oh, no sientes nostalgia Al ver tantos muertos Enfermos y hambrientos Niños llorando Los terremotos Los huracanes Que no nos perdonan Entonces Juntemos fuerzas tú y yo Para luchar por la paz Por la justicia Y por todos los niños Y por un mundo sano y ordenado Que todos anhelamos Que Dios nos bendiga Ay, la tierra Poco, poco, poco Se destruirá Ay, nuestro mundo Poco, poco, poco Llegará a su fin Ay, de las flores Poco, poco, poco Se marchitarán Ay, de las aves Poco, poco, poco Ya no cantarán Ay, de los niños Poco, poco, poco Ya no jugarán Ay, de ti y de mí Poco, poco, poco Se llorarán Ay, de ti y de mí Porque nuestro mundo Es aún bello y hermoso Cuídalo Ay, de ti y de mí Gracias por ver el video.